muy bien ahora lo que vamos a hacer es utilizar los scripts dedicados a conexiones estructurales para este caso vamos a irnos a la opción de atrás a archivos y vamos a buscar uno de los ejemplos que son de estructura metálica entonces tenemos el basic sample project vamos a abrirlo listo vamos a cambiar nuestras unidades amétricas con dos decimales y para facilitar un poco la selección de esto vamos a dejar únicamente visible nuestras columnas y nuestras inventaciones entonces apagamos todo esto es únicamente para tener la vista más limpia se puede hacer de cualquier otra manera entonces vamos a seleccionar estructural foundation y estructural columns únicamente listo aquí ya tengo mis inventaciones y lo que voy a hacer es aún limpiar un poco más para tener nada más lo que voy a utilizar voy a utilizar estas columnas de ejemplo y antes siquiera de conectar o de intentar utilizar el script tengo que configurar mi espacio de trabajo recordemos que si bien ya existen las conexiones estructurales en esta en esta fase vamos a habilitar las entonces estructural connection listo y ok aparece todo ningún problema y el segundo paso sería que cargamos nuestras conexiones no en este caso aquí en esta pestaña vamos a darle un clic y si se fijan a pesar de que tengo diferentes formas o diferentes conexiones a utilizar ninguna está cargada no es como es mi librería pero no están cargadas al proyecto entonces lo que tengo que hacer es cargarla no voy a utilizar este de placa base y como pueden ver tenemos muchas más opciones para hacerlo no entonces voy a mantenerlo únicamente simple voy a darle ok y ahora sí me voy a ir a la pestaña de gestionar dentro de gestionar me voy a ir a mi dynamo player y una vez abierto me voy a ir a buscar la carpeta de conexiones de acero voy a darle clic en aceptar y ahora se habrán colocado o habrán visualizado todos estos scripts que también autodesk ofreció de forma gratuita a los usuarios voy a utilizar esta opción que es la placa base entonces voy a darle clic en editar input si se fijan tenemos diferentes formas para poder crear placas base no estoy utilizando la más sencilla pero ustedes pueden probar las más avanzadas entonces tengo que seleccionar el elemento de acero no entonces voy a seleccionar estos dos me pide que en este caso le ponga un ángulo en caso de que lo llegara a tener en este caso me dice que qué es lo que quiero conectar vamos a ver qué tipo de columna es es una uve 2504 listo y voy a seleccionar mi placa base no entonces una vez que tengo esto le voy a dar clic en correr y como se pueden dar cuenta pues se crearon nuestras placas base de forma automática no aquí está la información y si quisiera modificarla pues aquí tengo esta opción no tengo opción para poder modificar las anclas para poder modificar la placa para poder cambiar el material para poder hacer otras opciones